Dentro de mi cuerpo está ya, no puedo soltarlo, yo quiero más Mojo el sudor y ya veo que viene Fuerte, que le pique, reviente, se siente Ya llegó pa' que se mueva mi gente Que te queme con el beat, sigue pam, 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 pam Fuerte, porque el ritmo se sirve caliente En la disco o en el party quiero verte Que esto suena para ti, sigue pam, 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 pam Fuerte, duro, sobrenatural Pam, 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 pam Dentro de mi cuerpo está dentro de mi cuerpo Dentro de mi cuerpo está dentro de mi cuerpo Estás escuchando a DJ MEP Dentro de mi cuerpo está ya Fuerte, duro, sobrenatural Pam, 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 pam Ya es tarde, no puedo parar Es incontrolable, yeah No quiero que se acabe ya Seguimos en la calle, yeah Y es que no me va a importar Que los vecinos se puedan quejar Y es que en mi fiesta yo marco el final Hasta que yo diga lo vas a bailar Fuerte, duro, sobrenatural Pam, 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 pam Dentro de mi cuerpo está dentro de mi cuerpo Dentro de mi cuerpo está dentro de mi cuerpo Dentro de mi cuerpo está ya What? Pam, 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 pam Fuerte, duro, sobrenatural Fuerte, que la explique, que el radiante se siente Ya llego pa' que se mueva mi gente Que te queme con el beat, sigue pam, 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 pam Fuerte, porque el ritmo se sirve caliente En la disco, en el party, quiero verte Que esto suena para ti, sigue pam Dentro de mi cuerpo, dentro de mi cuerpo, dentro de mi cuerpo Dentro de mi cuerpo, dentro de mi cuerpo Fuerte, duro, sobrenatural Letra choc, yo cu invarié A continuación ¡Suscríbete!